La leyenda del lago de Maracaibo, Sergio Andicaín. El lago de Maracaibo, situado en el estado Zulia de Venezuela, es la depresión más profunda del sistema andino. Ocupa un área de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados y recibe agua dulce de más de 35 ríos. Dentro del lago hay tres islas y en el archipiélago, en la salida hacia el mar, seis más. Los geólogos calculan que el lago de Maracaibo surgió hace 72.000 milenios y explican su origen utilizando un complicado lenguaje científico. Los pobladores de la región, en cambio, prefieren hacerlo recordando una antigua leyenda. En tiempos muy remotos, en el espacio que ocupa en las aguas del lago, se levantaba una majestuosa selva. Sus árboles gigantescos servían de hogar a innumerables animales. Un gran guerrero indígena, que había llegado de parejas lejanos, de nombre Zapala, quedó fascinado con la belleza del lugar y decidió que deseaba vivir allí. Construyó una gran casa y convirtió la selva en un inmenso terreno para sus cacerías. La gente de su tribu vivía cerca de allí, pero tenía prohibida la entrada a aquel territorio. Si alguien osaba desobedecer a Zapala, lo debía pagar con la vida. Solamente el cacique y su hija, la hermosa Maruma, podían caminar por aquellos paisajes. Cierta mañana, el cacique tuvo que partir de viaje. Una tribu enemiga amenazaba con penetrar en sus territorios y era necesario impedirlo y darle un escarmiento. Prométeme que volverás pronto, le rogó Maruma. Sin ti, padre mío, ¿qué voy a hacer? Sigue practicando la caza todos los días, le aconsejó Zapala, y así el tiempo transcurrirá sin que te des cuenta de mi ausencia. Maruma lo obedeció. Al día siguiente, muy temprano, salió armada con un arco y varias flechas. Cerca de un riachuelo, divisó un ciervo de enorme cornamento y se dio a la tarea de perseguirlo. La muchacha había aprendido de su padre los secretos de la caza y era diestra y valerosa. Cuando ya tenía el animal a tiro y estaba segura de atraparlo, vio sorprendida cómo el ciervo caía herido por la flecha de otro cazador. ¿Quién había entrado en la selva desobedeciendo las órdenes del poderoso Patala? La doncella no tardó en descubrirlo. Se trataba de un joven muy apuesto, nombrado Tamare, quien vagaba por el mundo, hambriento y sin techo, desde que fue arrojado de su pueblo. Maruma condujo al desconocido a su moral, le dio de beber y de comer, y se interesó por su vida. Tamare la puso al tanto con breves palabras de su historia. Él era un poeta. Los dioses lo habían hecho dueño de una hermosa y potente voz y del don de improvisar todo tipo de canciones. Sin embargo, los suyos consideraban que un artista no servía para nada y le habían ordenado alejarse y no regresar jamás junto a ellos. Luego entonó para Maruma una canción de la que hablaba de su bondad y de su belleza sin par. La muchacha lo escuchó con embeles y sucedió lo que era de esperar. Entre ambos nació el amor. La hija del cacique, prendada del forastero, se entregó a él. Todas las mañanas los jóvenes se adentraban de la mano en la selva, cantaban alegres canciones y disfrutaban a plenitud de su pasión. Una tarde, Zapara retornó. Buscó a su hija en la casa y no la encontró. Tampoco estaba en los alrededores y al no hallarla, se dio a la tarea de recorrer la selva. De repente, escuchó el canto de la muchacha. Oyó también con disgusto una voz masculina y su sangre hirvió de furia. Apartando unas ramas, distinguió a los amantes que se besaban encima de una roca a la sombra de un frondoso árbol. Entonces, presa de la rabia, el cacique dio sobre el suelo una patada tan fuerte que la selva entera se estremeció y se hundió, transformándose en un abismo. Tamara y Maruma se sobresaltaron ante aquella catástrofe. —¡Es mi padre que ha vuelto! —exclamó ella horrorizada. —¡Tenemos que huir! Tomados de la mano y saltando con agilidad, consiguieron esquivar los aludes de tierra y de rocas que amenazaban con sepultar los vivos. Cuando por fin el estuendo se calmó y parecía que sus vidas estaban a salvo, el cacique Zapara, cada vez más iracundo, golpeó el suelo con un puño y con tal fuerza lo hizo que los ríos de las cordilleras vecinas desviaron sus cauces y, bramando sordamente, precipitaron sus aguas dentro de la inmensa cuenca. Mientras los ríos inundaban la hondonada, los enamorados trataron de ponerse a salvo buscando refugio en lo alto de una roca. Con gran esfuerzo lograron escalarla y, una vez en su cumbre, respiraron aliviados. Las aguas no llegarían hasta él. Descansarían un poco y, después de recuperar fuerzas, buscarían el modo de escapar con vida, de huir muy lejos. Pero la furia del cacique burlado, lejos de disminuir, crecía y crecía. Zapara se dirigió hacia el norte y, abriendo la tierra con sus manos poderosas, cavó una hendudura por la que penetraron las aguas verdes y espumeantes del mar. Los jóvenes amantes, al ver que les quedaban pocos instantes de vida, entonaron juntos la más bella de sus canciones, hasta que el agua los cubrió para siempre. La antigua selva se había convertido en un lago, en el lago de Maracaibo. Sobre su superficie quedó el cacique Zapara. Los dioses lo habían transformado en isla como castigo por su vida. Dicen que de noche, a orillas del lago, vuelve a oírse el canto de Maruma y Tamare, los eternos enamorados. ¿O será simplemente el rumor de las olas? ¿Quién sabe? Gracias. 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 Gracias.